Miguel Ángel Díez Blanco nos presenta un manual para el estudiante de inglés. Un solo libro para todos los niveles, en el que puede consultar gramática, vocabulario, listas de verbos, excepciones y aclaraciones traducidas al español. Una guía rápida, completa, sencilla y eficaz para solventar toda duda referente al idioma inglés. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com